Hola mis queridos chiflados, llegan a tiempo porque yo, el profesor chiflado, les hablaré de los beneficios del alcoholímetro. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Que los conductores no pueden usar sus autos? ¿O que con este invento se pueden salvar muchas vidas? Vamos con la opinión de mi amor tintín, su invitado. Gracias profesor chiflado, seguimos aquí con Michelle. Obviamente la respuesta es la primera opción, pero oye Michelle, entonces nadie más va a poder volver a usar sus autos? Esa no es exactamente la idea. La idea es evitar accidentes y con esto salvar vidas. Todos somos hijos, hermanos, amigos de alguien más. Alguien nos espera siempre en casa. ¡Ay! ¿Y solamente alguien como tú puede crear algo tan importante? La ingeniería reúne conocimientos de diferentes áreas, así que cualquier ingeniero en informática, sistemas o cualquier profesor interesada en la ingeniería puede lograr grandes logros. Existen muchos cursos de programación para niños, de robótica, en fin. ¡Ay! Pues muchas gracias por compartir tu invento, Michelle, con nosotros y sobre todo por contribuir a un mundo mejor. Pues muchas gracias y ahora sí, Peris, llévanos con el profesor chiflado. ¡Dile adiós! ¡Adiós! Los ingenieros, ¿alguna vez fueron niños como ustedes? Los invito a que desperten su creatividad por la ingeniería para que también tengan grandes logros como Michelle Velvet. Me despido de ustedes, recordándoles que lo que se aprende riendo y jugando, nunca se olvida. ¡Adiós!